La película es una mezcla de comedia y tragedia que demuestra la importancia de la familia. Es sobre la vida de un hombre, Valentín, que necesita conquistar sus miedos en la vida, como el compromiso, la familia y la muerte. La película concentra en la relación padre-hija entre Valentín y su hija Maggie. Al principio, Valentín no es muy responsable, pero durante la película podemos ver un cambio de percepción radical que él puede conquistar todos sus miedos porque está protegiendo a su hija Maggie. En estas acciones, él cree un mundo de fantasía para ella, sin los miedos, problemas y consecuencias. Pero la madre, una abogada, rompe el mundo de fantasía. Hay un juicio para decidir la custodia de Maggie. Hay un final muy triste, pero necesitas ver la película si quieres saber lo que pasa. En general, me gustó la película, pero a veces las partes cómicas y las escenas tristes fueran tan distintas como si fueran dos películas conjuntas. La única crítica que tengo es que el verdadero no desarrolla a los otros personajes con tanta profundidad para una tragedia. Pero, en general, es una película en que podemos reírnos, llorar y aprender que la vida está hecha de los dos sentimientos tan distintos. ¡Gracias!